El senador Miguel Ángel Mancera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores, qué bueno que estamos coincidiendo en el debate y además está honrando lo que se dijo en la comisión, que se iba precisamente a atender a estas reservas, en donde son prácticamente coincidentes todos los grupos parlamentarios que hicimos uso de la palabra por la mañana. Somos coincidentes y qué bueno que se está atendiendo así. Quiero reconocer al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, porque es importante que con esos diálogos previos se pueda ver reflejado en el propio pleno que son atendidos. Yo quiero, en primer lugar, insistir en lo que acaba de manifestar la senadora Maribel Villegas, porque cuando se cantó la modificación por la presidencia se dijo se elimina, presidenta. Entonces, lo que está precisando Maribel me parece que es oportuno, sobre todo para la constancia en el diario de los debates, no era que se eliminara. Efectivamente aparece testado, pero si nos remitimos al texto de su propuesta, habla de que se conserve la fracción y el artículo original, es decir, sin modificación. Nosotros estamos totalmente convencidos de que es indispensable y era indispensable que se atendiera esta reserva. Estoy también seguro que va a repercutir para bien a nuestros hermanos migrantes, que iban a ser uno de los principales afectados, pero también a la empresa, a las empresas de aviación, a este gremio que ha buscado por todos los medios seguir siendo competitivo y que ha buscado por todos los medios seguir estando presente en los mercados nacionales e internacionales. Qué bueno que se ha tomado esta decisión y que además coincidimos, porque estoy seguro que todos los demás grupos así lo reiteramos, como lo dijimos en la mañana, regresar a la parte original y evitar, además sin afectación, que eso nos debe dejar muy tranquilos y tranquilas, sin afectación, porque reitero lo que dijimos, esta modificación no venía en el proyecto original de la Secretaría de Hacienda, estaba dándose más de lo que Hacienda requería. Así que reitero mi felicitación a el grupo de senadoras y senadoras de este pleno por llevar a cabo esta reserva y sobre todo por su próxima aprobación. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador.